Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer unas berenjenas asadas en la freudera de aire y creo que a lo mejor os puede interesar. Entonces, bueno, directamente os lo voy a lavar a ver si os resulta útil. Es muy fácil, ¿vale? Tengo aquí dos berenjenas y lo primero que voy a hacer es lavarlas muy bien. Ahora voy a apretarle... ...esto de aquí y las voy a partir... ...por la mitad, tal que así. ¿Vale? Y con la otra, pues exactamente igual. ¿Vale? Ahora le voy a hacer unos cortes a toda la berenjena. ...en forma de cuadradito, lo vamos cortando así, ¿vale? Para que veáis. Ya tengo las cuatro y ahora yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de sal. Y ahora la podríais poner en un escurridor a que suelte el amargor con la sal. Pero yo, personalmente, pues no lo hago porque a mí es que ni me resulta amarga, ni me molesta, ni nada. Bueno, entonces ahora le voy a poner aceite de oliva, yo se lo voy a poner con un spray. Pero lo podéis poner un chorrito, una cucharada, una pincelada, como queráis, ¿vale? Tengo aquí la freidora de aire, como veis la cubeta está bastante hecha polvo. Pero todavía me funciona bastante bien y la verdad es que no se me pega la mayoría de las cosas. Pero voy a utilizar este papel, que es de Aliexpress, por si acaso se me pega la berenjena. Y las voy a poner primeramente boca abajo. ¿Vale? Este papelillo no es más que papel vegetal con agujerito, ¿vale? Lo podéis hacer vosotros mismos o, en su defecto, pues comprarlo. Estos son de Aliexpress y nada, en los chinos supongo que habrá, en Amazon, en fin, donde queráis. Las pongo así mirando hacia abajo. Y bueno, mi freidora de aire, donde la voy a hacer, es la Procenic y no tiene menú verdura. Y entonces le voy a poner 180 grados. Aquí que no lo veis, 180 grados. 15 minutos, ¿vale? Le doy a All Play. Y lo dejamos hacer. Tenemos que echarle un vistacillo, ¿vale? Porque depende como sea también la berenjena de grande, pues se hará antes o después. Pero bueno, de momento lo voy a poner así y lo voy a ir vigilando, ¿vale? Si vuestra freidora tiene menú verdura, pues le ponéis directamente el menú verdura. Bueno, ya ha pasado el tiempo, le voy a dar la vuelta. Y está blandita, pero todavía le falta. Así que ahora la vamos a poner al revés, al contrario. A ver si se tapa. Y lo vamos a programar, pues yo supongo que unos 10 minutos, la misma temperatura que antes. Bueno, pues esto ya está. Al final le he metido 5 minutillos más para que estuviera un poquito más blandito. Y esto ya lo podéis utilizar a vuestra conveniencia. Lo podéis rellenar, podéis hacer pate de berenjena, así tal cual, ensalada. Lo que más os guste, familia. Como veis es súper fácil y casi casi sin manchar. Así que notad. Esta ha sido la recetilla pequeña que os traía hoy. Espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Y ya por último os quiero enseñar cómo se pueden hacer una perejena rellena súper rápido. Le he añadido una cucharadita de tomate, tomate en rodajas, atún y mozzarella fresca por encima. Y la he puesto en la fridura de aire unos 10 minutillos. Y mirad qué pintazas han quedado. Vamos. Increíble. A ver si soy capaz de sacarla. Mirad qué rica. Mirad. Como veis, pues la fridura de aire se le puede dar muchísimo uso. Mucho más que en hacer patatas y precocinado. Así que aquí os dejo esta idea.